Venga, va, vamos a concentrarnos Iba a asomarme, pero sin ventana Ya no me la juego Y va a salir un truquitrucu Vale, ya por aquí, en el momento que tengamos abierto esto Va, ya podemos entrar por aquí Ese saltito ahí Limpio, Master Está limpio Escaleros Tienes una escalera, Sledge Está bajo de vida Tengo que esperar a que te quede Vale No me da ninguna, tú Lo peor que no le he dado a la primera, tú Mira, la siguiente Vamos a utilizar un par de partidas así para calentar un poco las manitas Wow, personalmente, el arma de este arma me mola mucho La SC3000 Que esto en el Battlefield se llama F2000 o algo así, ¿verdad, gente? Este modelo, ¿verdad? Como estoy mintiendo Si veis que no os hago caso a los avisos Es que no me sé muy bien todos los mapas todavía, ¿eh? No, no te preocupes No pasa nada ¿Recomendar romper los Handivir? De normal, no De normal, no A no ser Que no puedas llegar hasta ellos Si tú eres atacante y no puedes llegar hasta ellos Rómpelos Es decir, si les pueden servir de ayuda a los defensores Rómpelos En este caso, como íbamos a tomar nosotros a la zona de máster Sí, sí No sé si llevaré un par de meses jugando Y le he echado un montón de horas Eso En esta posición O sea, en este caso La zona de máster nos la íbamos a comer nosotros No era bueno romperlos Porque así nos podíamos ayudar de ellos Eh, voy con un Zermite Pues mira, no puedo ir con ese Voy a Zermite, ¿vale? Si alguien puede meterse con una pen o algo Bueno, la pongo yo Vale Lo tiran en el medio arriba el que hay, ¿vale? Pero bueno Siendo pen O sea, siendo zache se rompe todo Bueno, bueno La F2000, ¿verdad? Que me sonaba a mí eso, gente O sea, cuando salió yo dije Hostia, la F2000 Igualmente, yo siempre he sido más de K2T Que de Uy, va Que Perdón, de Battlefield Que de COD, ¿eh? Vale, cover Cuando quieras, cover Nos ha roto ¿Por qué nos ha roto? Ahorita ventanas Que no nos salten, ¿vale? Vamos a coger Vamos a coger Mira, vamos a cogernos ahora Me he dicho antes un personaje Se me ha olvidado No lo sé, cover No lo sé No es raro, tío El alcance a lo mejor No lo sé Sé que me he dicho Es maestro Mira, he escuchado antes a maestro Vamos a coger a maestro Está maestro, tío Tanto personaje ¿Qué coño? El láser ¿Por qué tengo láser? Pues están todas, tío Por algún tipo de desafío No sé dónde ponen aquí los maestros, eh La verdad No puedo subir por aquí Verdad Aquí tampoco Aquí no puedo subir Me diría que sí que se puede subir aquí ¿El cómo? No lo sé No lo sé No me he perdido mucho tiempo Volvemos a poner un maestro Si tenemos ambas puertas Digo, si lo pongo aquí No voy a ver allí Pero con esta te voy a ver ya Vale, tenemos Due, due, due Aquí no voy a poner ni de parasón, ¿no? No está muy lejos Vale, pues esta Aquí moraría O sea, aquí está perfecto Vamos Que lo que sea Están entrando para abajo Este solo un punto, eh Este solo un punto, gente Aquí está ahora ahí En ping Va buchando la puerta Y otro más Tiro al centro Un injuro, ¿vale? El otro entró en la otra bomba Tengo los dos yo conmigo Uno detrás Vámonos Vámonos, niño Ah, ya hemos acabado Joder, que rápida la partida, ¿no? Puta madre Vale Ok, ¿sabes? Vaya tela Pues Facilitó Eh, esta ronda Tremebunda, eh También te digo Hace así un momentino Pli, 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 pli Eh, cegado Me he comido todas las candelas que había Si me tiras 4 me he comido 8 Madre mía, tú Qué locura ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego Pero dale, que te veo Te veo